Por favor, no cierres esa puerta Que esa puerta es la frontera de mi herida Si te vas con él, caerá toda mi vida En el abismo sin final de una quimera Por favor, no cierres esa puerta Que es lo único que queda del pasado Déjame creer que siempre me has amado Y que vas a regresar un día cualquiera Dime dónde quedaron rotos tus juramentos Dime cuándo me traicionaste por otros besos Sé muy bien que como amante no te intereso Pero sigo soñando a solas con tu regreso Dime dónde quedaron rotos tus juramentos Dime cuándo me traicionaste por otros besos Sé muy bien que como amante no te intereso Pero sigo soñando a solas con tu regreso Por favor, no cierres esa puerta No traspases ese umbral ni ese rellano No me dejes el vacío entre las manos Y en mi pobre corazón la muerte es cierta Por favor, no cierres esa puerta Que aún hay tiempo de buscar otra salida No dejemos que se pierdan nuestras vidas En un río de destenes y de afrentas Dime dónde quedaron rotos tus juramentos Dime cuándo me traicionaste por otros besos Sé muy bien que como amante no te intereso Dime dónde quedaron rotos tus juramentos Dime cuándo me traicionaste por otros besos Sé muy bien que como amante no te intereso Pero sigo soñando a solas con tu regreso Dime cuándo me traicionaste por otros besos Sé muy bien que como amante no te intereso Sé muy bien que como amante no te intereso Sé muy bien que como amante no te intereso Sé muy bien que como amante no te intereso Sé muy bien que como amante no te intereso Sé muy bien que como amante no te intereso Sé muy bien que como amante no te intereso Sé muy bien que amante no te intereso Gracias por ver el video.